de los famosos Agustín menciona que él estuvo soñando con la prueba semanal del presupuesto donde él comenta que lo mejor es meter la pinza completa y ahí tienes el ángulo completo de tomar la pieza lo que es Agustín analiza la situación y dice que las piezas son más chicas que la parte por donde se sacan así que una vez que tienes la pinza completa adentro puedes meter y agarrar lo que es el objeto para posteriormente hacer el ángulo preciso que tú quieras para levantarla evidentemente sin tocar lo que es la barra dorada para evitar que suene la alarma así que Agustín ya descifró esto también quiere explicación de cómo es y le da una breve y bueno si te das cuenta ahora todos quieren estar en conjunto sin embargo Mariana comentó que cree que Sabine es bisexual por el tema de que siempre la quiere estar besando y es como en serio literal así que ahora incluso Mariana tiene pegue en la casa de los famosos mientras tanto los famosos están diciendo que vayan a gritar Mariana dice vengan a gritar y lo que es Marcelo le dice sí ya vinieron a gritarle a gomita que deje de comer basura tanto Amper tanto Sabrita ya deje eso a un lado y menciona es mentira eso dice no pero realmente sí debería de bajarle a las cosas mientras tanto Mariana sí vengan a gritar gente además de esto hacen un poco de burla sobre el tema de Mario Mario a tu casa ya no tienes nada que estar contando ahí dentro ya diste es todo haciéndole burla a lo que dijo a de la torre bueno como puedes ver los famosos están saliendo y mencionan que bueno es bastante temprano pero que es mejor así que saben que la gente de igual forma quizás está aburrida en su casa por lo mismo de que está de huevo un tanto o que no duermen bien por estar viendo el programa sin embargo pues no todas las personas se quedan 24 a 7 viendo esto pues personas tienen que elaborar y hacer su vida diaria mi parte sería todo recuerda suscribirte nos vemos en un próximo vídeo